Este es un resumen de noticias del 16 de marzo de 2023. Ya fue identificado el cadáver de una mujer hallada a un costado de la carretera Tehuacán-Juahuapan de León. Era Allison, tenía 19 años de edad. El cuerpo tenía tres impactos de bala y una herida en el abdomen por un arma punzo cortante. Sus familiares la reconocieron y revelaron que vivía en el fraccionamiento Rancho Grande. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Madres de familia colgaron en el Zócalo un tendedero en contra de padres deudores de pensión alimenticia. Ellas promueven la llamada Ley Sabina que busca que los padres asuman la responsabilidad alimentaria de los menores. Propone que los imputados no puedan contraer otro matrimonio y que sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera para que no evadan el pago de pensiones. Para concluir su propuesta, las madres de familia se movilizaron hacia la sede del Poder Legislativo Local. Al llegar fueron recibidas por legisladoras, entre ellas la diputada Daniela Mier, a quien entregaron un oficio donde piden al Consejo que legisle la Ley Sabina para el Estado de Puebla. Después de días de mucho calor, la tarde de ayer llovió en la capital poblana y la zona conurbada. Protección Civil del municipio de Puebla activó los protocolos de revisión de ríos, barrancas y vasos regulares. Afortunadamente, la lluvia fue moderada, por lo que el nivel de los afluentes se reportó bajo. Además, la dependencia no recibió reporte de inundaciones y enchercamientos. Y el mal clima provocó que derraparan varios autos en el periférico ecológico. Se registraron al menos cinco accidentes vehiculares. El Consul General de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, confirmó en Twitter esta triste noticia. Ya identificaron a una cuarta víctima. Es una joven menor de edad de origen poblano. Aunque no compartió más datos, sí mencionó que su familia ya fue notificada por el Consulado General de México en San Diego y que se le ofreció apoyo para el traslado del cuerpo. Ya son cuatro los poblanos que perdieron la vida en el accidente. Colectivos feministas poblanos a favor del aborto ganaron un amparo que garantiza que a ninguna mujer que decidió suspender su embarazo se le podrá negar el servicio médico en caso de complicaciones. Tampoco podrá ser criminalizada por abortar o ayudar a que alguien aborte cuando reciba asesoría, asistencia o defensa de las organizaciones GIRE, CAFIS y Odecir. Un juez de distrito estableció en su sentencia que los artículos del Código Penal del Estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos, así como que es inconstitucional su prohibición o sanción siempre que exista consentimiento por parte de la madre.